No, no es que me caigas mal, no, claro que no, es que el problema es que... Tú eres agitario, ¿no? Ah, claro, ya vi el problema, es que yo soy acuario, entonces... No sé si sepas, pero esos dos signos como que no se llevan muy bien, entonces... Como digo, no me caes mal, pero creo que no podemos ser amigos, porque el universo está conspirando para que no nos caigamos bien, porque como... Todos hemos dicho una mentira, ya sean grandes o pequeñas. Oye, ¿me prestas cinco pesos? Te los devuelvo el rato. Creo que no tengo dinero, lo siento. De hecho, sí tengo dinero, pero no te voy a dar porque me caes mal, y ahorita eso lo estoy haciendo como si estuviese buscando dinero. No, creo que en serio no tengo dinero, lo siento. No importa si tienes 90 años o 3 días de nacido, todos hemos dicho al menos una mentira. Ah, pero los bebés de 3 días ni siquiera pueden hablar. Bueno, sí, pero yo creo que ya saben a qué me refiero. Tush. ¿Eh? Se dice tushé. Tush. ¿Ven? Acabo de decir una mentira. Bueno, sigamos. Las mentiras son usadas para ocultar la verdad de algo, y por lo general, pues, no nos damos cuenta de cuando alguien nos está mintiendo. Pero cuando nos damos cuenta, todo cambia. Y bueno, en ese tipo de situaciones tienes, digamos, dos opciones. Dos opciones. Opción uno. Oigan, ¿alguien sabe quién se comió el último pedazo de chocolate? Era mío. ¿Fuiste tú? ¿Quién? ¿Yo? No. Hey, estás mintiendo. Te acabas de comer el último chocolate que era mío enfrente de mi cara. Opción dos. ¿Fuiste tú? ¿Quién? ¿Yo? No. Ah, con que no fuiste tú, ¿ah? Bueno, supongo que cuando salí a la calle, pues, mágicamente el chocolate cobró vida, y bueno, pues, quería escaparse para que no cayera en mis mandíbulas, ¿cierto? Y entonces, pues, como llegué antes a la casa, pues, el chocolate no estaba, no había podido escapar, y para esconderse, pues, se metió en tu maldita boca, y pues, ahora te lo estás comiendo, ¿cierto? Y bueno, eso sucede cuando nos mienten, pero ¿qué pasa cuando nosotros mentimos? Bueno, pues, la cosa cambia. Por supuesto, cuando intentamos mentir, intentamos sonar seguros, como si estuviésemos diciendo la verdad. Pero bueno, digamos que no todos son buenos mintiendo. Así que para ayudar a los pequeños amigos, les daré unos consejos para que puedan mentir mejor en el futuro. Consejo número uno. No mientan. No es bueno mentir. ¿En serio creen que les iba a enseñar? No, ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, yo, yo sé que les acabo de mentir, yo sé que acabo de decir una mentira diciendo que les iba a enseñar a cómo mentir. Pero, pero es diferente. Pero bueno, gente, hemos llegado al final de este vlog. Pero tranquilos, no se pongan tristes. Todavía falta algo que discutir. Los tipos de mentiras. Corre video, whatever. Y bueno, alumnos, toca revisar la tarea que tenían que hacer para el día de hoy. Así que bueno, saquen sus hojas y empecemos. Bueno, Fernando, ¿qué tal si tú empiezas por darme tu hoja? Ah, bueno, sí, te decía que... ¿Ah? ¿Qué? Ah, sí, aquí tiene mi tarea, profe. Muy amable, mi querido, pues, estudiante favorito. Así que vamos a ver. Ah, ejercicio seis, siete... ¿Y dónde quedaron los ejercicios siete y ocho? Tenían que hacer cuatro ejercicios. Ah, sí, claro. Qué bueno que me está preguntando eso. El problema es que, digo, intenté hacer esos ejercicios, pero como que no los entendí, entonces... Claro, los intenté hacer y hasta le pregunté a mi mamá, pero pues tampoco pudo. Lo pensé yo. Y listo, al fin acabé. Al fin acabé los ejercicios seis y siete de matemáticas. A ver si faltaba algo más. Y hacer ejercicios ocho y nueve. Ah, lo puedo hacer. Bueno, los voy a leer rápido y les voy a decir al profe que no los entendí. Perfecto. Vamos a ver. Hijo, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Todo el día en tus pantallitas otra vez? Bueno, da igual. Voy a salir al súper. Ahorita regreso. Ey, espera, ¿qué? ¿Qué es eso? Eso, son solo hojas, mamá. Bueno, no, no me importa qué sean. Solo quiero que las recojas y las tires a la basura, ¿de acuerdo? Para cuando regrese quiero que estén ahí. Bididipip, bididipip, bididipip. Bueno. Hola, mamá. ¿Qué dices? Que si ya recogí las hojas que me pediste. Eh. Eh, sí, ya, ya las recogí. Eh, ok. ¿Qué dices? Que ahorita ya vas a llegar a la casa. Y que si no he recogido las hojas y puesto a la basura, ¿me vas a castigar? Eh, sí, está bien. Sale. Sí. Bye. Mexicanos, estamos seguros de que gracias a estas nuevas reformas, que representan una de las mayores oportunidades que hayamos tenido en los últimos tiempos, ayudarán a acelerar el desarrollo de todo México. Señores, ustedes saben que estoy diciendo la verdad, porque yo lo que digo lo cumplo. Y recuerden, no era penal. Bidipipip. Pero bueno, gente, eso ha sido todo para este video. Espero que les haya gustado. Y bueno, si se preguntan qué estoy haciendo, pues estoy grabando la conclusión, que de hecho no grabé, porque creo que se me olvidó. Pero bueno, ahora sí, espero que les haya gustado. No olviden darle like, comenten, suscríbanse y compartan el video con todos sus amigos o que con personas que piensen que les vaya a gustar este video. Me estoy quedando sin aire, señores y señoras. Ahora sí, yo me quedaré bailando por aquí. Eh, mientras ven los videos recomendados y... Sí, yo soy MisterBanana5. No sé por qué no estoy mirando a la cámara. Bye. No sé por qué no estoy mirando.